Primero, quiero aclarar dos cositas muy importantes. Decir que un jugador es sobrevalorado no es sinónimo de decir que sea un mal jugador o que no sepa darle una patada a la pelota, para nada. Hay jugadores a los que se les podría considerar sobrevalorados en el mundo del fútbol, pero aún así son, creo, muy buenos jugadores. No es que sean unos jugadores de nivel bajísimo, para nada. Y en segundo lugar, que no trato de convencerlos de que piensen como yo. Lo que más me gusta a mí es cuando ustedes ponen sus propias opiniones en la caja de comentarios, qué es lo que les pido que hagan ahora, pero que primero escuchen el video completo, para que vean todo lo que les tengo que decir. Cuando hago yo una comparación en videos anteriores, que también hice, entre Renato Tapia y Pedro Aquino, y por qué digo que para mí Pedro Aquino debería ser titular en la selección peruana, no lo digo de gratis. No lo digo porque sienta que simplemente quiero dar la contra por Renato Tapia, o que yo tenga algo específico contra Renato Tapia. Para nada, ni siquiera lo conozco al pata. Y es, creo que, un futbolista de buen nivel, que se ha hecho su carrera en Holanda, y tiene, creo, un potencial para poder alcanzar a ser un muy buen jugador. Hasta ahí, nada más, ya está. Pero, ¿por qué digo que Pedro Aquino lo considero mejor que él? Lo digo porque en los últimos partidos de la selección peruana, y más en específico desde que Pedro Aquino llegó a la selección, que llegó después de Tapia, por ejemplo, Aquino juega en la selección recién a partir del año 2017, que es cuando lo convocan para los primeros amistosos con Perú. La Copa América, por ejemplo, del 2016, él no la juega. Tapia, en cambio, ya tiene 50 partidos con la selección peruana. Aquino, por su lado, tiene algo de 23, 24 partidos, nada más. Y muchos de ellos entrando de su pleno. Y el rendimiento que he visto que han ofrecido ambos en los últimos dos años, específicamente desde que Aquino entró a la selección, creo que pone a Pedro Aquino en una estimación, al menos para mí, superior a la de Tapia. Y tal vez el único pecado de Pedro Aquino sea que no es tan alto. De hecho, creo que mide como 10 centímetros menos que Renato Tapia. Tapia, por su lado, creo que es un jugador al cual se le ha dado un valor que no va de acuerdo a su capacidad futbolística y a lo que amerita, creo que tenga ese valor. En los últimos dos años, Tapia no ha encadenado grandes partidos con la selección peruana y, de hecho, ha tenido etapas en la selección donde no ha estado jugando en su club y ha estado con poca continuidad. Mientras Aquino, por su lado, podría haber estado en mejor momento y, de hecho, cuando Tapia se lesiona y Aquino juega de titular con la selección peruana, al menos yo noto un cambio muy bueno en el medio campo. Y me refiero a los partidos que se jugaron contra Alemania y contra Holanda. De hecho, Aquino marca un gol en esos partidos. Y no podían dejar de pensar desde ese momento que qué hubiera pasado si a Aquino le hubieran dado las mismas oportunidades que Tapia. No es que Aquino sea más viejo ni más joven. Los dos tienen 24 años. ¿Qué hubiera pasado si hubiera tenido las mismas oportunidades con el rendimiento que ha ofrecido? Yo digo que tranquilamente sería Aquino el titular de la selección y no Renato Tapia. Me dirás, ¿por qué Tapia está jugando en Holanda y por qué Aquino se quedó jugando en México? Yo creo que esto pasa por dos temas bastante sencillos de explicar. Primero, por la talla. Tapia mide 1,85m, Aquino mide 1,75m para ser medio centro defensivo. En Europa usualmente te piden ser de una altura considerable. Por otra parte, creo que es la manera en la que cada uno de los dos está representado. En la que cada uno de los dos empezó a cimentar su carrera desde el principio de todo. Aquino tenía, tiene un representante que suele representar a varios jugadores del torneo local peruano y no le han podido conseguir grandes contratos durante su carrera. Por ahí se habló en un momento que podría irse a jugar a Francia, pero quedó en nada. Tapia, por su lado, desde muy pequeño estuvo bastante desligado de lo que es la realidad del fútbol peruano. Se fue a Europa desde una edad muy joven, desde que estaba en el colegio, hizo pruebas en Inglaterra, lamentablemente no lo aceptaron. Luego José Chavarri, que es el que todos ven en Al Ángulo, por ejemplo, en Movistar, se lo lleva a jugar en el Tuente, que es donde él hacía scouting en ese tiempo. Lo cual es también una razón por la que suelen defenderlo tanto en este canal a Tapia. Tapia es bastante amigo de varia gente de ahí. Y tratan de colarte siempre por ahí la idea de que Tapia debería ser capitán de la selección en el futuro. Lo cual, la verdad yo no lo veo muy claro y creo que Gareca tampoco. Ahora que estaban buscando un nuevo capitán, prefirió darle la capitanía a Tríncula antes que a Tapia. Lo cual me parece que es un síntoma inequívoco de que Gareca no ve en Tapia un tremendo líder para el futuro de Perú. Representante de Tapia es Carlos González, que es un representante FIFA, que tiene amplísima experiencia en mercados internacionales. Y el representante de Aquino es un señor de aquí que suele representar jugadores del torneo local peruano. Hay una diferencia bastante grande ahí. Yo creo que Tapia es un jugador sobrevalorado no porque sea un mal futbolista, sino porque Tapia lleva ya dos años en la selección que su rendimiento no ha crecido. Si yo comparo al Tapia de 19 años, que juega la Copa América del 2016, 19-20 años, con el Tapia actual, creo que no ha habido un gran crecimiento de capacidades en este aspecto. En cambio, en Aquino, he visto un crecimiento prolongado y, sobre todo, siempre superando sus propios límites. Lo cual lo llevó de ser, hace cuatro años, un chico de la Reserva de Cristal que era suplente de Cazulo, a ser el día de hoy, creo, el mejor mediocampista de recuperación que tiene Perú para dar al mercado internacional. incluso por encima de Tapia. Poniendo en la balanza los crecimientos que han tenido ambos jugadores, yo creo que por un tema de meritocracia, Aquino debería tener más consideración de la que ha tenido Tapia últimamente. Pero, lamentablemente, Aquino no entra en este grupo de jugadores de la selección peruana que han sido convertidos de manera popular prácticamente en héroes nacionales. Aquino, por su lado, es más un chico de perfil muy bajo, no se sabe mucho de su vida personal, no suele salir a declarar mucho, no lo llaman para entrevistarlo mucho tampoco, hace su carrera totalmente en silencio y las marcas no le prestan tanta atención como si se la prestan a jugadores como Renato Tapia o Edison Flores o Luis Advincula. Y eso va a ser todo por ahora, pero cuéntame tú qué opinión tienes de este tema que te acabo de dar acerca de Renato Tapia como jugador sobrevalorado y su comparación con Pedro Aquino, al cual yo considero que debería ser titular en la selección de aquí al futuro. Yo estaré muy feliz de leerte y sobre todo de responderte. Esto fue Máser del Gol, yo soy Alex y nos vemos. ¡Gracias!